Hablemos del temblor del 85 aquí, en Crónica Política en Línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. Hace 31 años me encontraba yo en la Ciudad de México, recién iniciando estudios de economía en la Universidad Iberoamericana. Nunca pensé que iba a ser testigo y que iba a sentir los temblores de este gran terremoto del 85. Tenía dos meses de haber llegado a esa ciudad. La experiencia, como para todos fue traumática, cambió a un país, generó una nueva cultura de la protección civil, pero también destacó esta característica de la sociedad mexicana, la solidaridad, la ayuda por el prójimo. Esa ayuda, esa solidaridad es la que hoy debemos rescatar ante un México que necesita de mexicanos unidos en la adversidad.